El motivo por el cual estoy aquí es porque yo quiero luchar para que se nos dé el derecho de vivir en la zona marítima, o sea, como a toda la comunidad de Costa de Pájaro. Es un problema que venimos viviendo desde hace muchísimos años, como, digamos, desde 1977 se viene diciendo que viene un desalojo, la gente vive preocupada por eso, entonces lo que queremos es luchar para que se nos dé el derecho de vivir donde la mayoría de las personas nacieron, o sea, son nativas de aquí, donde se dedican a la pesca, ese es el trabajo de ellos, viven de este golfo, que no se pueden movilizar por lo mismo, porque ellos no conocen otro tipo de lugar, de hecho aquí la gente tiene muy poco estudio y es por lo mismo, porque la gente desde que tiene siete años, un varón de casa, lo mandan a pescar, entonces ellos viven a la orilla del agua por lo mismo, para tener sus botes donde trabajan, por eso estamos aquí, para luchar para que nos den ese derecho de la ley, la ley de cocos, ¿verdad? Porque con eso podemos seguir viviendo aquí todos y poder vivir y seguir comiendo de la pesca, porque solo eso conocen ellos, ese es casi el 80% de las personas que viven aquí, por eso estoy aquí yo también. Y en realidad lo que queremos es que apoyen a esas personas que son de escasos recursos, porque aquí hasta los manipulan con las ventas de los pescados, no les pagan bien, lo que necesitamos es que nos apoyen y nos digan que sí, que están de acuerdo en que toda esta zona le pertenezca a gente que sea de Costa Rica, gente que necesita, gente pobre que ha trabajado toda la vida aquí, eso es lo que necesitamos, el apoyo de todo Costa Rica, que nos diga que sí, que vamos a poder seguir viviendo aquí, poder tener nuestras casitas humildes, sencillas, porque eso es lo que nos da la pesca, o sea, no nos da para vivir en mansiones ni hacer hoteles de lujo ni nada, de hecho cualquier persona que puede venir a este lugar se puede dar cuenta que aquí no hay edificios gigantes ni nada, ni hay supermercados, no hay acceso de nada, entonces porque no se nos ha permitido, no tenemos eso, tenemos que pagar un bus hasta Punta Arenas que cuesta 2.400 colones, 2.400 colones ida y vuelta, imagínense, o sea, es un pecado para una persona que es pobre, que no tiene donde vivir y con costo, vea, hasta sacan prestado en las pescaderías donde les ayudan a sacar sus equipos, sus pangas, entonces es una problemática muy grande, no solo la vivienda, sino que ellos no conocen otra forma de vivir, es lo que quiero que nos apoyen, nos apoyen y nos digan que sí, el pueblo costarricense que se den cuenta, que somos los ticos los que debemos de habitar esas zonas marítimas.